Música Algo que yo le comento ya lo saben los señores Hay programas de alimentos para los cultivadores Hay programas de alimentos para los cultivadores Conmigo no va a poder, eso es que muy bien lo vieron El patio que le abrieron todos deben de tener El patio que le abrieron todos deben de tener Música Este verso yo le dejo, tómelo aquí como propio Este es el centro de acopio, un orgullo pa' conmigo Este es el centro de acopio, un orgullo pa' conmigo Y sabes que bien lo trajo, deben tener el respeto Le abrieron este proyecto con trabajo a su trabajo Le abrieron este proyecto de recompensa a su trabajo El trabajo es excelencia con un éxito rotundo Porque es que la paz comienza de conejo para el mundo Porque es que la paz comienza de Colombia para el mundo Música Música De verdad no es una lidia y lo están demostrando Sofieren a su familia madrugando y cultivando Sofieren a su familia madrugando y cultivando Música Yo tengo la mente fresca, los invito y no me dejo Que se vengan de Ponseca a comprar aquí a coger Este es el centro de acopio, un orgullo pa' conmigo Y sabes que no le duyo, canto con sinceridad Ustedes somos un orgullo y ejemplos a la sociedad Ustedes somos un orgullo y ejemplos a la sociedad Música Ellos si saben hacerlo, le voy a decir enseguida Los campesinos cultivan alimento para el pueblo Los campesinos cultivan alimento para el pueblo Música Inteligente el que piensa que nadie lo hará mejor Hacen todo con amor, Dios hará su recompensa Hacen todo con amor, Dios hará su recompensa Música Lo dice un hombre tenaz Porque aquí estoy inspirado a los irreincorporados Muchas gracias por la paz Así me voy a inspirar En este verso sincero En el que yo siempre me dejo Le canto con alegría Y les pido en este día Un aplauso pa' conmigo Y les pido en este día Un aplauso pa' conmigo ¿Por qué? Un aplauso pa' conmigo